Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Nos saludamos, damos la bienvenida a la participación inmediata a César Cabrera, que llega algo tarde. Bueno, no es la pidiendo excusa porque llegué tarde, pero saludo a mis compañeros y saludo a todo el pueblo dominicano que nos honra con escucharnos y saludar a Ricardo de los Santos. Bueno, Ricardo, bienvenido. Don Ricardo, la convocatoria siempre para usted hay temas de sobre, el tiempo es escaso, pero hay un plan piloto que toda la ciudadanía ha estado a la expectativa, que es la de la movilización de los camiones del eje central de la capital y hacia, tratar de llevarlos hacia la avenida Circunvalación. Termina el próximo domingo el operativo ya, el plan piloto. Entonces, ¿cuál ha sido la retroalimentación? Si ustedes han medido la experiencia vivida con este plan piloto. Sí, gracias Pedro y a todo el equipo. La verdad que este piloto es algo que lo esperaba el pueblo dominicano. Tenemos que reconocer que aunque no está en este espacio en hora de la tarde, pero que Doña Consolo fue una luchadora titánica en cuanto a ese proyecto. Al igual que César, como regidores, de igual manera otros alcaldes que han pasado tuvieron la inquietud. Carolina Mejía, en este caso, desde que llega se empodera del tema y se suma a una mesa de trabajo que teníamos establecida hace años, donde participa, participa activamente el ARD, el CONED, todo el sector empresarial, el sector transportista, llámese fenatrado, y otros transportistas de combustible, en fin, todos los que participamos en lo que es el tránsito y la movilidad en el país. Asimismo, desde el sector oficial ha participado activamente el INTRAN, la DGC, Obra Pública. Y gracias a Dios, a una propuesta que nosotros hicimos en una de esas jornadas de trabajo de la mesa que hemos mencionado, propusimos en una ocasión de que hiciéramos un piloto de 30 días para demostrar, nosotros poder demostrar, que la avenida Circunvalación, reduciendo el precio del peaje a un 50%, que es nuestra propuesta, pues mantiene los niveles y quizá pueda superar los niveles de recaudación de la actualidad. Y hoy día, gracias a Dios y a que hemos llevado a cabo este piloto, eso queda demostrado. Se ha duplicado mucho más de un 100% la circulación de vehículos por la Circunvalación, lo que significa que siempre decíamos que esa avenida estaba siendo subutilizada. Hoy, nosotros podemos decir con número, ya tenemos los detalles, de que se ha duplicado mucho más de un 100% la circulación de vehículos, lo que garantiza el que sea sostenible, reduciendo los precios de los peajes a los niveles que nosotros aspiramos, y ahí estamos resolviendo el gran problema de la capital. Nadie puede negar de que ha mejorado significativamente la movilidad en la gran capital. En ese punto particular, antes de que veamos los otros que impactan a la ciudadanía aquí en la ciudad, en el caso de los peajes, se criticó que no se le cobrara por estos 14 días a ustedes el peaje, pero usted tenía un planteamiento que lo hizo por esta vía, lo hizo en esta emisora, de que usted iba a demostrar que cuando comenzara a cobrarse, la cantidad de vehículos que iba a pasar era tal que reduciendo el costo del peaje, se iba a cobrar más. Iba a ser más rentable. ¿Se pudo demostrar en estos 14 días de prueba? No, tal y absolutamente. Como somos una comisión, y ese tema lo estamos tratando internamente en la comisión, hasta tanto no se tome la decisión de hacer público los datos que tenemos, por eso no lo damos tan específico como en realidad ya se tiene en la mesa de trabajo. Pero en su momento, la comisión va a rendir un informe al país, y créanme que los datos son sorprendentes. Como se ha aumentado la circulación de vehículos por lo que es la circunvalación, eso es algo que yo mismo... ¿Aumentará las recaudaciones de los públicos? Yo mismo me quedé corto con lo que fueron nuestras previsiones. Es decir, se va, aún se reduzca el precio a los niveles que nosotros aspiramos, de un 50%, le garantizamos y le seguimos garantizando de que se va a recaudar más de lo que se está recaudando hoy día por la circunvalación. Y el impacto del transporte aquí en los tapones y en la parte comercial, porque había una queja de que iba a impactar negativamente al suministro. Sí, pero el piloto ha traído sus inconvenientes, su problema, había que hacer algunos ajustes, pero en términos general lo podemos denominar como exitoso. Claro está, en principio hubieron situaciones que se presentaron de que había el ayuntamiento y nosotros acordábamos algo, algunos miembros de la DGC aplicaban los reglamentos de otra manera, lo que se había acordado. Todo eso se vino dando en el camino, pero eso trajo un sinnúmero de reuniones, constantemente nos hemos estado reuniendo y hemos ido haciendo los ajustes. Hoy tenemos todavía algún tipo de inconveniente, pero ya son muy pocos. Ya son muy pocos. Gracias a Dios, nosotros sí esperamos a que se tome la decisión porque el piloto termine el domingo. Pero el domingo, antes del domingo, yo entiendo que debe haber una decisión. Una decisión de RDA, de Obras Públicas, del Ejecutivo, debe haber ya una decisión De que se continúe o no el proceso. Exacto, para nosotros entonces en lo adelante saber qué vamos a hacer. Yo entiendo que antes del domingo ya tiene que haber una decisión tomada desde el Ejecutivo para que nosotros saber hacia dónde vamos a partir del lunes. Y ya el lunes o el fin de semana, ya nosotros nos estaríamos pronunciando frente al país como comisión, entiendo, para dar a conocer los detalles y la conclusión del mismo. Porque de nada valdría el que hayamos hecho el esfuerzo y que se haga el piloto y que el lunes pongamos en este país posición anterior. De basarnos los resultados, debe haber, basados los resultados, yo entiendo que debe haber una decisión. Sí, mira, una de mis inquietudes, no verdad, porque a mí el tema tránsito, no verdad, es un tema que me apasiona porque yo duré un tiempo manejando lo que es la comisión de tránsito del distrito. Una de mis preocupaciones, Ricardo, era precisamente eso, que no se quedase en un plan piloto, sino que fuera definitivo. Porque tú eres testigo, igual que yo, que nosotros tratamos, no verdad, de que esto sucediese hace cinco años. Sí, así es. Y no se pudo concretizar. Me imagino que ahora fue mucho más fácil. Hay que darle crédito también a Carolina, no verdad, que a... Yo digo que Carolina se ha atrevido a cosas que otros no se han atrevido. Pero también hay que reconocer que esto fue posible porque ahora se domina el gobierno también. En aquella ocasión, cuando hicimos el planteamiento, que el alcalde estuvo de acuerdo, pero el gobierno no estuvo de acuerdo con rebajar el peaje. Entonces, esto se logró también... O sea, eso llegó a discutirse en la administración de ustedes. Claro que sí. Nosotros discutimos con Ricardo, Díez, 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 Amén en ese momento. Estaba Francesca por el... No estaba por el Intram, pero no estaba constituida del Intram, pero sí ella estaba por obras públicas. Y Cici Almanza y estaba el alcalde David Collado tratando de, precisamente, de acumular en eso. No, lo que me refiero es que quería hacer ese planteamiento para que la gente sepa de qué tiempo tenemos que se tiene trabajando eso. Y que de no seguir permanente sería algo penoso. Yo pienso que el gobierno debe de ponderar bien. Tú eres senador del PRM, Carolina está en eso, todas las instituciones. Yo creo que eso debe ser permanente porque los resultados están ahí. Sí, tal y como expresa César, es cierto, es una mesa de trabajo que llevamos años trabajando en ella y que la propuesta nuestra de ese piloto también lleva años. Y en la gestión pasada no fue posible. Tenemos que agradecer y reconocer que el presidente Luis Abinader tomó la decisión y dio la autorización. Sí, lleven a cabo el piloto. Y el trabajo que ha venido haciendo Carolina en compañía de Hugo Veras, que ha hecho un trabajo... Ah, no, 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 no. Sí, Hugo Veras ha estado trabajando constantemente con nosotros en este proyecto. Entonces nosotros hemos visto cómo se ha podido acoplar lo que es desde el Ejecutivo, Obras Públicas, Intran, DGC, el sector empresarial, el sector sindical, el sector transportista. Hay una sinergia del sector. En fin, todos nos sentamos en esa mesa de trabajo y hemos puesto nuestros intereses de lado para buscar una solución sobre la base de lo que es el interés colectivo. Y gracias a Dios que el interés colectivo en este caso ha traído y ha dado como resultado el que hoy todos podamos decir de que ese piloto es valorado positivamente. Era inviable si no se hacía eso. Permíteme, Virgilio, antes de que tú sigas interrumpiendo, vamos a hacer una pausa. Porque él está emocionado hoy por una primicia que dio al país. No, le está haciendo una... Pegó una por fin. Vamos a ir a la pausa con el permiso suyo. Don Rafael Leonidas, no seas así. Ricardo, para cuando regresemos, cambiemos el tema. Y recordamos a nuestro público que en escena se encuentra don Ricardo de los Santos, presidente de FENATRADO y senador de la República por la provincia Sánchez Ramírez. Con tu y cariñosamente. No, con tu y es el municipio cabecebre. El municipio, pero la gente lo recuerda. Capital de la provincia. Adelante, Virgilio. Hay que aplatanar esto. Senador, aparte del tema del transporte, yo tengo una pregunta importante. Sectores a lo interno del Senado, y nosotros que particularmente creemos lo mismo, se ha desatado una lucha de personas que los senadores dicen que son contrarios a la política. Enemigos del Senado y de las clases políticas. Enemigos de la clase política. Ahí se la corre. ¿Qué piensa usted de los enemigos de la clase política y del enfrentamiento que tienen? Pero nada más son tres. La clase política y la no clase política. Yo quiero saber. Es un hombre con sapiencia. Son tres. Es un hombre con sapiencia. Gracias, Virgilio. Espérate. En la vida tiene que haber de todo. Eso es algo que debemos aprender a convivir con ellos. Sí, nosotros hemos visto el manejo de algunos senadores que entienden que de una forma u otra se han llegado a pensar algunos de que quizás se sienten superiores a otros. Nosotros allí entendemos de que sí todos somos iguales, de que todos los senadores somos iguales. Y así hemos dicho, y tuvimos la oportunidad de decirlo en la última sesión, de que una vez seamos electos senadores, el que fue electo con 500.000, 400.000, 300.000 votos, es el mismo senador que fue electo con 6.000 votos, como hay algunos de los casos. Es decir, todos somos iguales. Es lamentable que un órgano como ese, que aunque es un órgano colegiado, tiene su orden jerárquico, pero que de cualquier forma hemos visto cómo se han venido dando situaciones dentro del Senado, que en realidad no creo que ningún senador pueda sentirse orgulloso ni satisfecho de situaciones que se han dado, sino que todo por el contrario, todos debemos sentirnos aludidos, todos debemos sentirnos en deuda con el país. Y entiendo que debemos mejorar ese tipo de acciones en el Senado y entender que, quiera ser o no, todos los que estamos ahí, estamos a través de un partido político, lo que significa que todos somos políticos. El que se considere ser apartidista, que no está con el sistema del partido político, pues que presente su candidatura independiente, que así se lo permite la ley, y que demuestren que verdaderamente tienen ese liderazgo, que no es bajo la sombrilla de un partido político para después yo actuar, como yo entienda, pero sí para llegar, utilice un partido político. Yo entiendo que eso es indisciplina y eso debe ser tomado en consideración por todos los partidos políticos. Yo entiendo que, por favor, nos ponga, Pedro, imágenes de lo que fue esta intervención de Ricardo de los Santos en el Senado. Miren, la lesión que le dio al Senado de la República y al país, yo creo que el Presidente de la República tiene que haberte llamado ya, Ricardo. La lesión que le dio Ricardo de los Santos al país con esa intervención de antes de ayer, es una cosa que me respeto y me quito el sombrero frente a usted, patrón. Muchas gracias, porque la verdad que hay cosas que no se entienden, disciplina, indisciplina, gente que se cree súper senadores. Sobre actuaciones, si estuvieran en teatros fueron sobre actuaciones, porque se creen superior a todos los que están allí, y así lo demuestran en su vida pública, hasta los programas de televisión que van y de radio, van con una arrogancia y una prepotencia que ellos mismos llevan sus propias preguntas y quieren que sea usted el que le sirva de mampara para hacérsela. Y si usted le hace una que a ellos no le gusta, arrugan la cara, amenazan con pararse. ¿Qué es esto? ¿Qué intolerancia es esta? ¿Qué respuesta tuvo? Permítame preguntarle nada más en ese punto para tener una idea. Yo de verdad no. Usted, Freyly, córrelo por favor, Freyly. ¿Qué respuesta tuvo o ha tenido de sus pares o de la dirección? Porque usted se la puso para que la baten. No tienen un consejo de disciplina, no lo tienen. El estatuto manda, el reglamento manda tener un... y no lo tienen. ¿Qué respuesta tiene, ha tenido? Sí, gracias. No, nosotros ya, el mismo presidente del Senado nos ha manifestado que sí, tenemos razón. El cuerpo técnico del Senado también entendió que es correcto lo que estamos solicitando y entiendo que ya para la próxima sesión quedará conformado lo que es el Consejo Disciplinario, tal y como lo establece el reglamento. El reglamento tiene 17 artículos que se dedican solamente a hablar de la conformación y el funcionamiento de dicho consejo. El artículo 321 a 338 y el 322 explica claramente de que ese consejo debe ser conformado por cinco senadores y quienes los eligen esos cinco senadores es la Comisión Coordinadora avalada por el Pleno. Una vez la Comisión Coordinadora elige esos cinco senadores, entonces se presenta al Pleno y el Pleno es quien los aprueba al final. Ya electo esos cinco senadores, entonces entre ellos, dentro de ellos, de esos cinco, entonces hacen una elección interna y ellos eligen a un presidente, a un secretario y a un instructor. Entonces, el mismo reglamento te da, en esos 17 artículos, todos los procesos que tú tienes que acostar para someter a cualquier disciplina, a cualquier senador o senadora. O sea, que si ese consejo hubiese estado en operación, hubiese existido el día del enfrentamiento Bauta-Taveras, tenía que actuar. Pero no hay consejo. Pero hay un consejo, pienso yo, ¿no? ¿Verdad? Que el PRM tiene un consejo de disciplina. Si tiene en sus estatutos, debe de tenerlo. No, 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 pero no es mentirse al Senado. No, eso es partidario. Perdóneme, perdóneme. Eso era cuando Rafael Leonida, ahora no. Perdóneme. Una acción de un legislador que pertenece a un partido, tiene que ver con su partido. Como decía Ricardo, el que quiera ir solo, sin partido, y no tener obligaciones con el partido, entonces, que vaya solo. Porque no es verdad que el Presidente de la República está llevando una lucha titánica en un tema trascidental nacional de la soberanía nacional y una senadora se pare a contradecir al Presidente de la República, que son del mismo partido. Eso no se debe permitir. El partido no debe permitir eso. Sí, pero hay que entender claro, cuando actúa el senador o la senadora de tal o cual partido, ya eso es algo que lo debe tomar en consideración el partido. Ahora, cuando nos referimos al Senado, cuando nos referimos al Senado, pues ya hay, es un órgano colegiado donde tenemos representación, hay representación de los diferentes partidos políticos. No, pero si yo me refería al partido. Sí, claro, claro, perfecto. Y eso no tiene desperdicio. Pero ya en el de lo que es el trabajo del Senado, el trabajo de ese colegiado, pues nosotros entendemos que sí, ese Consejo de Disciplina, tal y como lo está en ese Parlamento, debe conformarse a la mayor brevedad posible para allí nosotros tener alguien que pueda, quieras o no, mantener precisamente algo tan importante en toda organización como es la palabra disciplina. Ahora bien, ello existe, quizá alguien pudiera decir, bueno, existe la Comisión de Ética. Una cosa es una cosa, la otra cosa es otra cosa. La Comisión de Ética no tiene poder sancionatorio. Ahora, el Consejo Disciplinario sí, y está establecido claramente en el reglamento del Senado, y por eso nosotros hemos hecho la solicitud. O sea, usted formalizó una solicitud, además de la exposición que hizo. Además de la exposición, nosotros entonces, al día siguiente a la exposición, enviamos una comunicación al dirigido del Presidente del Senado solicitando para que en la próxima sesión quede conformado lo que es el Consejo de Disciplina del Senado. ¿Y yo podría ser miembro de ese Consejo? ¿Tiene que ser senadores? Sí, yo creo que no puedo ser miembro de ahí. No, no, para saber si tienen que ser senadores, si tienen que ser los pares, que se van a jugar a ellos. Porque yo podría ser un buen presidente de una Comisión de Disciplina. Específicamente, patrón, cinco senadores, no importa, ni siquiera habla de tal o cual partido, ni proporcionalmente, no nada de eso. Cinco senadores, lo que se entienda, que puedan ser los más idóneos, los más indicados, para que se mantenga el orden y la disciplina dentro del Senado de la República. Y mire, senador, yo voy a volver un poquito atrás de esa indisciplina y esa ética, porque ahorita en la pausa se nos fue. Yo quiero saber la actitud de los camioneros con la medida que se está implementando. ¿Cuál ha sido su nivel de colaboración, de resistencia? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? A los cambios siempre van a haber resistencia. Y nosotros hemos tenido que reunirnos en reiteradas ocasiones con los camioneros nuestros y, claro está, hemos tenido mucho bombardeo a los internos. Pero ese es nuestro papel y tenemos que... ¿Es dirigente o es dirigente? Claro. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y así lo hemos hecho. Al final, ellos se van a dar cuenta, todos nos daremos cuenta, de que vamos a salir ganando todo. Yo le digo a muchos de ellos, miren, cuando este proyecto logre montarse y que verdaderamente esté funcionando, a muchos de nosotros se nos va a hacer difícil el día que nos digan, tiene que entrar a la ciudad a llevar o a retirar una carga. Yo estoy seguro de eso, de que el futuro, el tiempo nos dará la razón. Y por eso nosotros hemos hecho el esfuerzo junto a las diferentes instituciones, llámese pública y privada, que hemos trabajado en el tema. Y les reitero, nuestro mayor nivel de satisfacción es que, precisamente, ese piloto fue iniciativa nuestra, fue una propuesta nuestra y, gracias a Dios, hemos conseguido el resultado esperado y, quizás, un poco más de lo que nosotros esperábamos. Era, Ricardo, finalmente, yo quería preguntarle sobre la provincia. Tengo conocimiento que en las bases del PRM, y nosotros somos defensores de las bases del partido, del PRM, en las bases del PRM hay malestar. ¿Cuál es la situación en su provincia? ¿Dónde yo no he sentido tanto ruido como en otras provincias? Porque hay gente tomando las armas, ya aceitándola y preparándola para pelear. La Cruz, el presidente de aquí, de la FED, del PRM, caminando, que no puede ni levantar la cabeza. Mi hermano, levántame, levántame la vida. ¿Cómo está el PRM? Tenga cuidado. ¡Uy, aquí crua es mi hermano! Tenga cuidado. ¿Cómo está el PRM? ¡Y no lo han nombrado! Sus dos interlocutores son Pedro Jiménez y Ángel Acosta. Eso es todo lo que tú dices. Senador, ¿cuál es la situación? ¿Hay armonías? ¿Hay satisfacción con los empleos en Sánchez Ramírez? En la provincia de Sánchez Ramírez, como en la demás provincias, existe ese malestar. No podemos tapar el sol con los dedos. Es algo generalizado. Recuerden ustedes, y eso sí tenemos que entenderlo, hemos relevado al único partido bajo un régimen democrático que haya durado 16 años consecutivos en el gobierno. Es algo que tenemos que entenderlo. que tenemos leyes que no existían, que de una forma u otra han creado ciertas dificultades. Como lo que hay que pagar cada vez que usted cancela un grupo de empleados. Usted tiene que 90 días. La ley de carrera administrativa, la ley de administración del Estado, el MAP, la administración pública. Es decir, tenemos varias leyes que de una forma u otra han dificultado. Ahora bien, yo veo, sí, el ánimo y la disposición de, básicamente, del presidente de la República de que esa situación vaya cambiando y que eso vaya mejorando. Ahora, en cuanto a lo que es la sobra de inversión, nosotros estamos ahora mismo trabajando de la mano con el Ministerio de Obras Públicas. Estamos haciendo un levantamiento para ver cómo nosotros pudimos cumplir con las diferentes necesidades que tenemos en la provincia de Sánchez Ramírez. Dentro de lo posible, nosotros hemos tenido un proyecto que lo hemos llevado a cabo desde el primer día y que tenemos, hemos tenido la inquietud de que a la provincia de Sánchez Ramírez se le construya una vía de acceso que reúna las condiciones para que nuestra provincia... Déjeme describirla, déjeme describirla, porque yo conozco, yo conozco, yo conozco el proyecto y ubíquense en la entrada de Piedra Blanca, pero donde está el puente aquí adelante para subir a Rancho Arriba. Entonces, ahí en ese elevado que hay ahí, para subir a Rancho Arriba, a la derecha está Cotuí. Entonces, en ese punto, conectar, corríjame senador, conectar con Cotuí en una vía directa de acceso a la ciudad, al pueblo cabecera, en relación al municipio cabecera. ¿Es viable? ¿Qué ha dicho el señor Deligne Ascensión? Sí. Lo más importante es que nosotros, desde que estábamos en campaña, le presentamos ese proyecto al presidente de la República y lo hemos insistido tanto que ya en una locución en la provincia dijo, la carretera que yo la denomino la carretera Ricardo de Los Santos. Ya lo dije inclusive porque hemos insistido tanto y estamos en diseño. Hoy me... Que te escucha el presidente. Gracias, gracias a Dios. En el día de hoy ya recibimos el informe de que el diseño está listo, se lo vamos a presentar a la República porque lo hemos estado trabajando en conjunto con el sector privado y ya tenemos el diseño listo de esa carretera. Apenas la carretera nueva sale costosa porque es una montaña, pero son 12 kilómetros de lo que estamos hablando. Ah, no, hombre, no. Pero ven acá, eso tal vez yo lo hago. Lo que vamos a dejar a un lado es, precisamente, a Piedra Blanca y a Maimón, pero en la carretera que vaya directo para que... Para no hilar el país. Mi gran sueño es que cuando te vayan los topitos a Duarte, que usted diga este letrero, que diga Cotuí, con una flecha a la derecha, que usted mire para allá, que usted vea una verdadera vía de acceso, no lo que tenemos hoy. Sí, sí. Y sobre todo, Ricardo. Cuando bajamos de los topitos a Duarte, lo que nos encontramos con un camino vecinal. Así es, no, no, y malas condiciones. Y sobre todo, una vía, que esto no lo sabe mucha gente en el país, que usted entre a Cotuí y se desvíe y termine aquí en la capital, más rápido que inclusive por la autopista Duarte. Claro, claro está. Oigan bien, esos 12 kilómetros garantizan un nuevo acceso a la capital. Claro, usted puede estar seguro que en el norreste, todo el que venga del norreste, que vaya a utilizar Llamas de Pimentel, Castillo, Nagua, Villarriba, Cabrera. Es muy probable que utilice esa vía y no dé la vuelta por San Francisco y Ranchito. ¿Y los recursos de la barra, Igor? ¿En qué está eso? Fíjate, eso es otra... ¿Ahora el gobierno le debe a la barra? ¿No cuento la barra tiene su destino? Eso es una deuda pendiente que tiene el gobierno con la provincia de Sánchez Ramírez. Fíjate, nosotros siempre hemos dicho que barra ha cumplido con lo que establece la ley 6400, que es que el 5% de los beneficios netos de una explotación minera corresponde a los municipios donde se llevan a cabo dicha explotación. En este caso, se ha estado cumpliendo, pero el contrato se hizo, que se llevó a cabo en la gestión pasada, en el gobierno pasado, conlleva a que esos recursos pasen por el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo que le ha estado haciendo, le estuvo haciendo todo el tiempo, le estuvo haciendo coca, como a lo que es la provincia de Sánchez Ramírez, y nosotros de unos 9, 10 mil millones de pesos que deberíamos haber recibido en la explotación minera en los 7 años, desde el 2013 hasta el 2020, solamente recibimos en ese periodo de tiempo 650 millones de pesos. Es decir, que estamos hablando que había una deuda de más de 9 mil millones de pesos. Ahora, el presidente Abinare nos ha dicho en reiteradas ocasiones que él va a cumplir con la ley. Pero que haga la carretera con ese dinerito. Y que lo que le corresponde a la provincia, no solo esa carretera, se van a hacer muchas obras más, porque nosotros confiamos ciegamente, y así lo ha demostrado el presidente Abinare, de que esos recursos van a llegar a la provincia. Y con los materiales también de Falcón, podemos, con la Tosca Saito, podemos construir esa carretera perfectamente a un barco. Que salgan los recursos de ahí. Ricardo, Ricardo, un gran placer tenerle en esta escena. No lo despidame dos segundos. Emilio Gómez es un gran técnico del sector agropecuario, un cientista, un investigador, y ha estado en conjunto con una ley que se aprobó en la Cámara de Diputados que tiene que ver con las normativas fitosanitarias. Y él me dice, aprovecha y pregúntamele al honorable senador si ya esa ley está en el Senado de la República. Aún no ha pasado posesión, no ha sido enviado a las comisiones, la estamos esperando que llegue, es muy importante. Recuerden ustedes que nosotros, todas esas leyes, y vengan en ese ambiente, nosotros tenemos, porque nosotros somos, claro, y somos un país agrícola. Entonces nosotros tenemos, tenemos que, aparte, también nosotros tenemos que garantizar el proceso más adecuado de inocuidad, porque recuerden ustedes que nosotros lo que aspiramos es convertirnos todos los días más en un país exportador de productos agrícolas. Recuerden la gran exportación que nosotros tenemos de banano hacia Europa. Pero de igual manera, en mi provincia, que somos la número uno en producción de piña, nosotros aspiramos a tener en el mercado internacional, a tener una buena cantidad de exportación de piña. ¿Cuánto cuesta una piña en Cotuí, más o menos? No, en Cotuí una piña, normalmente, en precios normales, eso tiene su alta y su baja. Pero de ese número, patrón. En finca, hay ocasiones, que tengo que ser honesto, que le es más costoso a los productores recolectar y colocarla en el mercado, que dejarla perder ahí. Así es. En esa situación. Cuando mire, ¿usted sabe cuánto cuesta una piña? Nos dijo a María de los Ángeles y a mí, el embajador de Israel. ¿Quién es María de los Ángeles? Nos dijo, ¿usted sabe cuánto cuesta una piña de la que exportan de aquí, de República Dominicana a Israel? 10 dólares. 15 dólares en la calle, para usted comprar una aquí piña. Yo iba a salir a comprar un camión de piña para mandarlo. En ese horno, patrón, nosotros como senador de la República, en representación de la provincia, hemos estado involucrados en un proyecto donde participa Israel, precisamente, Estados Unidos y nosotros. Nosotros estamos pretendiendo llevar un proyecto a la provincia de sembrar unas 5.000 tareas de diferentes productos agrícolas. Entre ellos está la piña. Precisamente, con un mercado garantizado. Ese proyecto está bien avanzado, donde vamos a colocar en Israel, vamos a dar gran cantidad de esos productos. Es un proyecto que ya prácticamente lo tenemos armado. Estamos bien avanzados. Esperamos que así podamos hacer. Son diferentes productos agrícolas, pero con la garantía de que tenemos un mercado garantizado. Eso va a la redundancia. Eso viene a ayudar considerablemente a la provincia de Sánchez Ramírez, porque nuestra provincia tiene la particularidad de que no solo hablamos de las riquezas de los metales preciosos, llámese oro y plata. Nosotros tenemos unos terrenos muy fértiles. Por eso nosotros podemos decir que aparte de esos materiales preciosos, de esos metales preciosos, nosotros tenemos también esos suelos tan fértiles. Y hoy podemos decir que nosotros tenemos uno de los municipios más viejos del país. El municipio de Cotuí fue fundado en 1505. Es decir, ese municipio llegó pisando de los talones a Cristóbal Colón. Así es, gracias, senador. Es decir, es prefruto. Gracias, señor presidente. Un aplauso para nuestro senador, Ricardo Santos, que ha estado con nosotros. La verdad que uno quisiera seguir y aprende con usted, patrón. Éxito. Y si usted puede, nos da un chance. Ayudamos a meter en disciplina a los senadores, no tenga dudas. Próximo presidente. Vamos a la pausa. Así es, que Dios te oiga. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.